Bueno, yo creo que es muy buena, no solo porque vayamos segundos en la clasificación, creo que en el partido del sábado se vio que se ha mejorado mucho en el juego, que somos un equipo muy luchador, que se caracteriza por ser muy valiente, entonces valorando los objetivos a corto plazo, que es mejorar y seguir creciendo como equipo, muy bien. El equipo está mejorando después de las navidades y con la intensidad del partido de Torrejón, el equipo está mejorando. Ya tenemos a todo el equipo disponible, incluso con la incorporación de Antonio y de Jorge, más los juveniles que podemos echar una mano y hemos conseguido sacar los tres jugadores que tenían positivo también en COVID, para poder meterles el equipo que va subiendo. Aún no está en su mejor momento, porque la idea es que llegue a final de temporada en el momento más óptimo y en el momento más álgido de tanto de juego como de perder en física, pero vamos mejorando y lo que tenemos que darle es continuidad para intentar primero prevenir lesiones y conseguir subir el ritmo de competición y de física. Bueno, yo creo que se está viendo ya en los entrenamientos, son jugadores que en el ataque nos van a sumar mucho, es verdad que nos cuesta marcar goles, creo que ellos vienen a sumar eso. Luego, son dos jugadores que se caracterizan también por su tranquilidad, por su visión de juego, entonces en ese aspecto yo creo que nos van a venir muy bien. Yo lo veo de risa, yo creo que por un positivo, no me refiero a Covisa, no malinterpretemos que es Covisa, lo llevo diciendo semana tras semana que por un positivo se aplacen partidos, no tiene sentido para qué tenemos los filiales, para qué tenemos los juveniles, yo no le veo explicación, creo que el protocolo no está obsoleto, está a lo siguiente, no lo creo, estoy convencido que hay club que aprovechan esta situación desagradable y desafortunada como es la pandemia para aplazar partidos y bueno, pues tengo este lesionado, no me viene bien y no hablo de ningún club en concreto ni de nuestro grupo, sino hablo en general del fútbol sala, creo que no estamos siendo serios, yo lo tengo claro y así se ha transmitido al club, nosotros hemos tenido hasta tres positivos y el club ha puesto los medios de tener test todos los compañeros, incluso hacer test individuales, algún jugador nuestro se le ha hecho un test individual con el femenino para descartar y el que ha tenido síntomas se le ha puesto los máximos medios posibles, yo considero que por un positivo, por dos, si las cosas se hacen bien, no tenemos por qué aplazar los partidos porque si no la competición se adultera y esto para mí no es serio, para mí siento impotencia sinceramente y creo que es una falta de respeto al fútbol sala. Yo creo que una de esas cosas por las que David me convenció es porque el club tiene una cantera, a David le gusta mucho subir, formar jugadores y bueno, creo que no hace falta decir muchas palabras cuando se están subiendo a entrenar y muchos han debutado y con muchos minutos. Creía que iba a ser más difícil, es verdad que por desgracia he vivido uno de los momentos más difíciles que llevo como entrenadora y en este momento me ha tocado vivirlo de segunda entrenadora y es ir como equipo visitante y que una persona del cuerpo técnico te diga que te calles, que eres mujer y no sabes y que es mejor que te dediques a aplanchar o a lavar. Entonces estoy orgullosa del club en el que estoy, el cuerpo técnico que hemos formado y de los jugadores que tengo. Sinceramente creo que esa persona está en la edad de piedra con los dinosaurios. Si ve las declaraciones, que espero que las vea, no le voy a decir que vea la clasificación porque al final la clasificación creo que sí, que refleja el trabajo y esfuerzo de un equipo, también creo que es suerte. Así que simplemente le digo o le aconsejo o no sé, que haga autocrítica, que vea cómo empezó el equipo, cómo está ahora mismo y sinceramente sí piensa que los objetivos que se consiguen los consigue una persona. Creo que es un conjunto de personas que los consigue. Me siento orgullosa de lo que aporto, de lo que me aportan y ya está. Sólo decir eso. Yo creo que, como bien ha dicho Rosana, componemos un cuerpo técnico excelente. Creo que desde Cazorla, que es el que menos viene a las sesiones, poca es el específico de porteros, pero ahí está el éxito de Edith y de Héctor. Incluso también es verdad que hay mérito de los jugadores, pero los números lo dicen. El equipo menos goleado, con mucha diferencia. Yo creo que a Cazorla descubrirle sería por mí muy osado descubrir a Cazorla. Y raro, aparte del tema de recuperación y prevención que aporta a los jugadores y al club, es la visión que tiene como jugador. Es un tío que ha jugado a un alto nivel de fútbol sala, en otra época que era más complicado jugar que ahora. Nos aporta un plus y un extra, que yo lo conozco hace muchísimos años, tanto cuando era jugador como en su etapa de entrenador. Y más allá de recuperar al futbolista o a las chicas, es lo que nos aporta mucha calma, mucha seguridad y una visión diferente que tenemos Rosana y yo. Nico, en la preparación física, ahí está el equipo. Creo que hemos tenido una lesión muy importante que es la de Alberto Pezuela, que fue una desgracia y que, por desgracia, lo vamos a perder para bastante tiempo, que él no puede influir ahí. Y luego está la prevención de lesiones que está trabajando y el equipo yo creo que llega al final del partido, siempre en todos los partidos, en muy buenas condiciones físicas para el estilo de juego que tenemos. Y con Rosana pues es un lujo. Yo la intenté ya en otro proyecto y no pude tenerla, y que era un polizón ambicioso. Y aquí lo que a mí me aporta, y de hecho no es solo yo, yo sé que los jugadores lo demandan, y cuando ella no viene por, tiene también un trabajo y motivos personales, laborales, perdón, y no viene, pues se la echa en falta. Y sobre todo, si hay que decir algo abiertamente, que yo no hago el scouting. Yo hace muchísimos, muchísimos años, incluso en primera división, que yo hacía siempre el scouting. Y aquí yo no lo hago. Aquí yo solo veo a mi equipo y muy poquito a rival, porque lo hace ella, ella me lo da todo hecho. Incluso cuando no viene, pues me aporta mucho y también me aporta a nivel personal, porque es una persona que piensa muy parecida a mí, pero también tiene punto de vista muy controles a los míos, que me lo dice en los partidos. De hecho, yo no la considero una segunda entrenadora, aparte de que mi amiga, pues la considero que lo que aporta es más allá de una segunda entrenadora.